Tengo hambre. Yo también. ¿Debería pedir una pizza? Claro. ¡Queremos una pizza grande con todos los ingredientes! Espera, no me gusta la cebra. ¡Pero sin cebra! ¡Y él llegará en 20 minutos! 20 minutos, viejo. Genial. Pues eso parece un león. Me gustan los leones, me gustan los leones. Ruja con alegría y duerme todo el día. Me gustan los leones, me gustan los leones. La cola la menea y mueve su melena. Cuando veo unos ríos, que son muy divertidos. Pero sin ningún motivo, me gustan los leones. Me gustan los leones, me gustan los leones. Si no están durmiendo, se están divirtiendo. Me gustan los leones, me gustan los leones. Es el rey sin dudar, solo escúchenlo cantar. La cola la menea y mueve su melena. Ahora veo unos ríos, que son muy divertidos. Pero sin ningún motivo, me gustan los leones. Me gustan los leones. Me gustan los leones. Chao.